Música Durante el evento se plantearon temas relacionados con rellenos sanitarios, agua potable, retarillados en el ambiente, ampliación de la red eléctrica, alumbrado público, la rehabilitación del estadio municipal, edificio patrimonio histórico, la necesidad de maquinaria para realizar algunas obras municipales, mejoramiento de parques, dios saludables, reforestación de plazas, camillones y la rehabilitación del teatro municipal. Por nuestra parte es todo, agradezco a los funcionarios municipales que tan amablemente nos pusieron sus necesidades con un alto reconocimiento de causa y esperemos que de esta reunión tengamos resultados positivos. Tocamos varios temas, por supuesto, uno de ellos el asunto que tiene que ver con el preparamiento de vivienda, en donde efectivamente, como lo ha comentado Sergio Bajardo, tenemos que seguir avanzando en ello, hay recursos que podemos conjuntar de los tres órganos del gobierno. Y bueno, hay un planteamiento específico que nos han hecho que tiene que ver con las comunidades de la laguna, el tema de Barrancón, todo el tema de la zona de Punta de Piedra, Punta de Alambre, a todo esto donde tenemos un planteamiento específico para hacer mejoramientos, para apoyar familias con pedrinas o de digestores, con tinacos, etc. Y hemos asumido a nombre del señor gobernador un compromiso para emprender un programa de acción para cerca de 300 familias y apoyarlas, también tiene que ver con pisos de concreto, tiene que ver con recorramiento en las techumbres, para cambiar láminas de cartón por láminas de algalizadas, etc. Hemos tocado, por supuesto, el tema de los apoyos alimentarios, en donde el DIF estatal, que encabeza la señora María Pilar González de Torre, impulsa de manera excedida, donde desde el sector de desarrollo social complementamos este trabajo y apoyamos logísticamente, hay un gran interés del gobernador y del señor esposa para apoyar a la mayor cantidad de familias posible con esos apoyos alimentarios. En San Fernando se entregan poco más de 10 mil apoyos, hay más de 10 mil familias que se beneficien con este programa y estaremos pendientes de hacerlo cada vez mejor, por supuesto. Estamos comprometiendo, presidente, es venir en un plazo no mayor de 10 días, hacer una reunión aquí contigo, presidente, que venga Sedatu, que vengamos nosotros como gobierno del Estado a través del Itabú para repasar todo este tema porque hay una gran área de oportunidad con el tema de regularización y estructuración de la tierra, de los predios que habitan las familias sanfernandenses. Vamos a abocarnos ahí, es un compromiso, por supuesto, que también hacemos a nombre del gobernador. Un programa que ha trabajado muy bien en San Fernando y de veras felicitamos principalmente al gobierno municipal porque facilita que esto funcione y, por supuesto, a quienes llevan el trabajo por parte de Itabú aquí en Atomaza, aquí en San Fernando. El tema de las bloqueras comunitarias, tenemos cuatro funcionando muy bien, estamos produciendo más de 14 mil piezas de bloc por semana, donde a la familia les cuesta su mano de obra que aportan más un peso y esto facilita muchísimo la posibilidad de mejorar la vivienda. El gobierno aporta cerca de tres pesos por cada pieza de bloc y se invierten en San Fernando poco más de ochocientos mil pesos al año para que sea posible. Pero además el alcalde quiere ampliar este programa y ha planteado que él va a adquirir una bloquera más para que sea operada igual a través de Itabú, pero con una inversión del gobierno municipal, cosa que nos da muchísimo gusto porque esto implica y demuestra el interés que tiene el alcance por ayudar a las familias que más lo requieren. Nos da muchísimo gusto y, por supuesto, que es un tema en el que el gobierno del Estado está absolutamente comprometido para que esté caminando. Nos han planteado la posibilidad de emprender un programa que ha existido en algunas ocasiones, que ahorita no lo tenemos, que es el de suministrar focos ahorradores a las familias. Nos dicen que hay muchas familias que han constatado que verdaderamente es muy útil hacer esto, cambiar los focos tradicionales, que son incandescentes por focos ahorradores. Entonces, vamos a platicar con el FIDE que debe de seguir trabajando en este programa o usar conjuntar esfuerzos y tratar de armar algún programa. Por supuesto, hay apoyos diversos, tema de sendas solares, tema de electrificaciones, hay una serie de requerimientos de extensión de líneas eléctricas. Hemos pedido al gobierno municipal que a más tardar el viernes nos hagan llegar estos requerimientos de cuáles son, cuando menos el poblado, la longitud aproximada, el próximo volumen es que damos una reunión para plantear un posible programa de repartirte a gobierno federal, gobierno central, gobierno municipal, porque Comisión Federal tiene un recurso para emprender estas acciones que tienen que ver con redes eléctricas. En general, estos han sido los principales aspectos que hemos tomado nota. Yo quiero nuevamente agradecer la posibilidad de que, con la voluntad del gobierno municipal, podamos cumplir esta instrucción del gobernador Ejido Torrecantú. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Con esta reunión de trabajo, nuestros amigos secretarios, con nuestros amigos directores generales, sus amigos delegados federales, queda plasmada la visión de nuestro gobernador Ejido Torrecantú de sacar adelante a esta hermosa región de Tamaulipas que se llama San Fernando. Por eso, en este encuentro sin precedentes, es la primera vez que se da aquí en San Fernando, que vengan todos los secretarios, que estén muy privilegiados. Y del que estoy seguro, todas las instituciones públicas, nuestras actividades sociales, se verán beneficiadas con los acuerdos y conclusiones que en el corto y mediano plazo se podrán cristalizar en favor de nuestro querido San Fernando. Y con eventos como este, queda de manifiesto la voluntad y compromiso del señor gobernador de encabezar un gobierno cercano a la gente y que dé resultados. Por ello, desde aquí le enviamos un caluroso aplauso a nuestro gobernador, a nuestro amigo Ejido Torrecantú. Porque con su gobierno comprometido, con su gobierno humanista y visionario, se construye todos los días el Tamaulipas fuerte y generoso que todos queremos. Gracias nuevamente a todos ustedes por su presencia y por sus aportaciones en favor del crecimiento y desarrollo de nuestro San Fernando. Llévense nuestro más amplio reconocimiento a todos los secretarios, delegados federales, directores generales, por todo su esfuerzo y su dedicación empeñados el día de hoy.